Infórmate, decide y vota. Nuestra justicia debe cambiar ahora. Impulsaremos una reforma a la ley del órgano judicial para castigar la corrupción con procesos disciplinarios orales. Formaremos jueces especializados, crearemos expedientes digitales, evaluaremos públicamente a los jueces. Juntos construyamos una justicia independiente. Dos pilares fundamentales. La primera, aplicar inmediatamente las tecnologías de información y comunicación en los trámites del órgano judicial para tener una justicia pronta y transparente, libre de corrupción. Y la segunda, capacitar y actualizar a todos los servidores del órgano judicial y derechos reales con el objeto de devolver la confianza a la población.